El bolso de piel marrón y sus zapatos de tacón y su vestido de domingo Miguel López se siente en un banco del arte y espera que llegue el primer tren que me duele a la niña Dicen el pueblo que fue a caminar temaron su error una tarde de primavera la diosa volvió me llores volveré mientras que de los auses caigan las hojas piensa en mí volveré por ti Pobre infeliz que de los queridos por ti venga 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 la diosa venga 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 venga